El Papa comenzó su audiencia semanal saludando desde el Papa Móvil. Cuando se acercaba al centro de la plaza de San Pedro, un peregrino le entregó un solideo. Francisco se lo puso riendo. Durante su saludo en italiano, envió un agradecimiento inusual. Con un pensiero grato por cuantos venidos de la Ucrania y de Rusia y de otros países de guerra, han decidido no ser enemigos, sino de vivir como fratellos. Y vuestro ejemplo puede suscitar el propósito de paz en todos, aunque en los que tienen la imposibilidad política. Durante su catequesis, Francisco reflexionó sobre la vida del misionero Mateo Ricci, al que definió como un ejemplo del celo apostólico. Este jesuita evangelizó China en el siglo XVI y difundió allí los avances científicos de Occidente. La credibilidad obtenida con el diálogo científico le daba autorevolezza para proporre la veridad de la fe y de la moral cristiana, de la cual él habla en modo aprofundado en su principal ópera chinesa. Mateo Ricci estudió la lengua y costumbres chinas para hacer una evangelización inculturada. Francisco considera que su misión no hubiera sido eficaz sin su coherencia de vida. Al terminar la audiencia, el Papa pidió la intercesión de la Virgen por quienes sufren la guerra, especialmente en Ucrania. Es fiel Dios, es fiel tu Sanctus, Amen.